hoy en día los clientes no compran por una relación funcional hoy en día nuestros clientes compran por marca sí precisamente por marca y porque la marca es tan importante o necesaria te dar cinco tips alrededor de esto el primero de ellos es la relevancia un cliente hoy en día compra por relevancia los productos que considera relevantes para él el segundo es el momento cero la verdad que es el momento cero de verdad o el cero momento truf una teoría que desarrolló jim lezinski de google y que nos dice que estamos ante consumidores más informados que buscan y se enteran antes de comprar productos como que valores nutricionales la trazabilidad inocuidad la proteína con la que se alimentó el animal etcétera bueno y viene un tercer tip muy importante también y son los puntos de contacto hoy en día están muy de moda las redes sociales los medios digitales pero no son lo único tú debes tener una combinación acorde a las necesidades de tu marca el cuarto el desarrollo de tu marca a través de una conexión emocional un atributo y el quinto no menos importante la estrategia quizás es el más importante de todos debemos concatenar todo en una estrategia y bueno estos son cinco tips que te quiero compartir para que para que tengas un mejor performance de marca un mejor posicionamiento en tu mercado local y por qué no en el mundo entero i